bueno hoy estamos aquí en nuestro programa de televisión en nuestro canal de youtube con el Lincoln Code 01 y si no ha escuchado de esta marca déjenme le cuento esta marca es parte del Gilly Group la misma marca que compró en el año 2010 Volvo la misma marca que o el mismo grupo que es dueño de Gilly de Volvo de Seeker de Lincoln Code de Polestar y otras marcas más es un grupo muy grande este auto nació en el año 2017 más o menos llegó a Europa en el año 2020 2021 se ensambla se fabrica en China sí claro pero como pueden ver a simple vista su diseño su desarrollo todo está hecho en Suecia en Gotemburgo entonces este así previsto el auto es muy atractivo este es mi tercer día con él y si la gente pregunta ya me han parado en algún par de lugares a preguntarme por la marca y en la calle pues es notorio que llama la atención el diseño como pueden ver es bastante robusto el auto tiene mucho volumen aquí adelante muy voluminoso y vamos a encontrar por ejemplo estos ribetes azules al frente al lado y en los aros porque porque este auto entra en Europa en su versión más exitosa como híbrido enchufable y estos tonos celestes o azul recalca que tiene cierto grado de electrificación y aquí en Costa Rica lo que tenemos es un auto 100% combustión le dejan el diseño que le sienta bien no se ve tan mal pero bueno quería explicarles eso aquí está el logo de Lee Kankow que tengo debajo de la tapa del motor motor 2.0 turbo 215 caballos y 325 newton metros torque un motor que ya el grupo ha aprobado mucho que tiene mucho desarrollo y como pueden ver las luces están aquí a la altura de la proyección una combinación que han estado utilizando algunas marcas con luces aquí abajo bueno aquí Juan Carlos me acompaña el auto mide 4,5 metros de largo y lo que les decía verdad en la línea azul en los aros se ve bien la verdad es que se ve bien estos aro 20 diseño bitono protectores en los trenes delantero y trasero rieles de techo algo muy destacable de este vehículo es que tiene 21,3 metros de 21,3 centímetros perdón de altura al suelo entonces para un auto de ciudad para un SUV un crossover esta altura del suelo es bastante favorable porque no vamos a tener problemas en calles medianamente malas verdad y bueno este carro está rotulado porque es el carro demo de test drive que utiliza la agencia para que sus clientes lo prueben es un auto familiar obviamente tiene mucho espacio interior y a mí me gusta como siempre ya lo han visto es que ustedes vean la apertura de puertas sobre todo en segunda fila por si usted tiene un miembro pequeño de su familia y quiere utilizar la silla de bebé y otro tema cuánto diseño es que la línea de cintura del auto es muy alta la ven eso le da a ustedes ok aquí tengo la parte trasera que ya que Juan Carlos está por ahí hay algo que me gusta y es que estas luces se ven tanto desde atrás como en el lateral entonces en tema de seguridad de iluminación eso también es valioso dos muflas funcionales que además estéticamente hablando le dan mucha deportividad pequeño spoiler acá y esto voy a ver si lo hago con la llave aquí lo deje apretado apertura electrónica 466 litros es lo que tiene de capacidad este maletero tengo el protector que yo siempre lo pido tanto verdad para tapar mis pertenencias y por aquí tenemos un doble piso valiosísimo para guardar cosas ahí y si levanto el doble piso pues me voy a encontrar la llanta de repuesto que es tipo galleta incluso aquí tengo parlantes como se los había mencionado este carro está equipado con harman kardon y la línea infiniti bueno el walk around del lincoln coaster 1 es el primer modelo de la marca una marca con un diseño o con un una idea de negocio con la que entró en europa muy revolucionaria porque ellos no tuvieron no tuvieron agencias o dealers al principio sino clubs donde la gente llegaba en europa en las principales ciudades de europa y alquilaba el auto en un modelo más o menos muy similar a lo que tenemos en el país como renting pero la diferencia es que usted podía hacerlo por uno, dos o tres meses y ya la marca está en el país este es el primer auto que estamos testeando luego haremos más del portafolio, el 0.3, el 0.5 el 0.6 y el 0.9 les voy a mostrar la cabina del Lincoln Code 01 primero quiero que vean la llave algo diferenciado vacilón verdad, está bonito a mí me gusta en esta cabina encontramos mucha comodidad pero también una mezcla entre lo clásico y lo moderno ¿por qué? porque tenemos perillas para el aire acondicionado para el volumen, tengo un botoncito para los modos de manejo y esto me permite manipularlo sin quitar la mirada de la calle y estamos acostumbrados a que últimamente en los reviews que hemos hecho, sobre todo de cabros chinos todo está concentrado en la pantalla muy minimalista, muy tecnológico, está muy bien pero a la hora de estos detalles se hace un poquito complicado manipularlos y esto está acá, me gusta aquí tengo una cajuela está llena de cosas aquí está el manual, el chaleco y si hablamos de materiales pues además de la disposición y la forma en que están ensamblados que está muy elegante realmente inspira estar en una cabina premium se ve muy bien ¿verdad? asientos vean que aquí hay una combinación entre cuero y tela pero tela de alta calidad esto al tacto se siente muy bien y a la hora de sentarme también la verdad es que acoge muy bien mi espalda claro tengo un carro con donde puedo setear el apoyo lumbar las posiciones son electrónicas con memorias este asiento tiene ventilación tiene calefacción entonces es un equipamiento que viene bien equipado y usted va a decir ¿para qué yo quiero la calefacción? vean ayer justamente cayó un aguacero hizo mucho frío yo puse la calefacción y se siente rico ese calorcito y voy a decir bien abiertamente tanto la refrigeración como el calor están en las nalgas se siente bien y usted dice ¿para qué quiero eso? después de utilizarlo dice no quiero que me lo quiten entre algunas cosas ok dos pantallas las dos son digitales la de closet de instrumentos 12, y resto de pulgadas de tamaño dibujitos diferenciados algo diferente a otras marcas la información básica que necesito para estar informado a la hora de conducir y esto que es de casi 13 pulgadas el centro de entretenimiento empezamos porque el CarPlay es sin cable y además de que mi celular este es el lugar para él donde se va cargando sin cable inalámicamente suena novedoso ¿verdad? pero esto tiene que ser ya equipamiento de serie en 2024 esto debería ser la norma en todos los vehículos CarPlay sin cable y luego pues como pueden ver al tacto la pantalla súper bien este botoncito que al principio yo pensé que era para prenderle a apagarla porque tiene esa forma es para poner el home y por ejemplo les voy a mostrar algo la cámara 360 que además de que el carro tiene cámara en cada retrovisor atrás y adelante es de muy buena resolución de muy buena calidad este es un vehículo que cuando usted está manejando y pone direccional izquierda o derecha él te muestra los puntos muertos gracias a las cámaras que están en los retrovisores entonces buena y tiene líneas guía muy buena resolución y bueno pues ya después tiene el menú de configuración tiene el acceso al radio tengo la información de la presión en las llantas aquí en la pantalla todo está todo está muy bien acá pomo de transmisión que lo pueden ver bastante pequeñito es caja automática la puedo poner en modo manual como ya mencioné el botón de modo de manejo el freno de mano electrónico hay un detallito ínfimo que no me gusta cuando lo activo manualmente para saber si está activado tengo que verlo en pantalla aquí en el clúster y me hubiese gustado lo tradicional que es el botoncito con luz que indica que está prendido un detallito portavaso y si hago aquí tengo un pequeño espacio para guardar cosas con los tomas USB tipo A tipo C y uno de 12 voltios vean que esto tiene ajuste de altura y profundidad y los materiales el volante está formado en cuero se siente muy bien robusto a la hora de manejar que da buena seguridad y bueno no voy a hablar más o sea quiero ser breve porque a la hora de manejar quiero extenderme más y mostrarles mejor el auto vean la segunda fila de este auto es muy espaciosa vean súper bien ¿verdad? de rodillas y de cabeza hay muchísimo espacio y los asientos delanteros están ajustados de la forma en que Juan Carlos y yo veníamos ahora en el auto mucho espacio interior mucha comodidad lo he dicho varias veces en el review el carro está muy enfocado en la comodidad y luego está estos detalles que usted ve aquí por detrás vean que bonito sí o no que está bonito una bolsita para sujetar bolsita o una forma de guardar cosas muy diferente a otras marcas el piso es prácticamente plano tengo dos tomas USB estamos bien los asientos pues tienen los mismos acabados y materiales de la primera fila esto está lindísimo la verdad esta combinación está muy bonita y aquí tengo pues ya brazos con portavasos los tres apoyacabezas los ancras de Saito Fix todo incluso la persona que va sentada en el centro no va tan mal verdad entonces aquí sí puedo decir sin temor alguno que tres personas en un viaje largo van a ir bien la del centro un par de rueditas menos cómodo pero no va mal no va mal y bueno pues tengo el techo panorámico que hay de aquí atrás a mí siempre me gusta reseñarlo cuando estoy sentado atrás porque es aquí donde se ve todo lo bonito luces blancas maniguetas ganchito para colgar y lo hacemos ahí Juanca los sacados de las puertas muy bonitos y los materiales o sea es innegable que el cabro está bien hecho así que bueno esta es la segunda fila del Lincoln Coaster 1 un auto que tiene una cajuela de 490 litros y aún así tengo mucho espacio en segunda fila bueno cuénteme qué les ha parecido el carro lo que han visto hasta ahora este Lincoln Coastero 1 carro atractivo pero bueno ya hemos dicho cientos de veces verdad si no existieran gustos así que bueno a mí me gusta lo veo atractivo lo veo robusto me gusta esa línea de cintura que tiene alta el vehículo sobre todo en los laterales le da una robustez y es innegable de que de que el diseño sí es muy es un perfil muy europeo pero más allá de cómo se ve también cómo funciona y cómo está equipado hay cosas que me encantan del carro y es por ejemplo que la combinación clásica y moderna que tiene la cabina porque estamos normalmente acostumbrados últimamente a que en todos los reviews me encuentro carros sobre todo chinos en donde todo está concentrado a la pantalla todo no hay ni un solo botón en la cabina y sí claro uno termina acostumbrándose y uno termina aprendiendo a saber utilizarlos pero cuando te encuentras el Dick & Co que es un carro modernísimo tiene ese equilibrio porque tengo las perillas del aire acondicionado las dos perillas del aire acondicionado la perilla del volumen y de apagar y prender la pantalla y también tengo el botoncito para los modos de manejo aquí muy accesible en la consola entonces me gusta es un tema de seguridad porque por ejemplo aquí yo quiero cambiar el modo manejo aquí voy en comfort aquí me pasé a dynamic dynamic es el modo deportivo del carro lo hago simplemente bajando o subiendo un interruptor una perillita que tengo aquí en consola y no tengo que apartar la mirada de la calle de la misma forma con las perillas del aire acondicionado que somos es normal estamos acostumbrados a regular la temperatura y la intensidad del aire cada rato cuando estamos manejando entonces eso está muy bien y también la utilización de materiales de mucha calidad aquí adentro sin piano black que me han escuchado tanto quejarme de eso y con acabados y combinaciones de colores muy elegantes muy agradables entonces la percepción que yo tengo como conductor aquí sentado es muy buena es alta el vehículo se siente premium ¿verdad? la posición de manejo que tengo yo ahorita es muy fácil de alcanzar tengo ajuste de altura y profundidad en el volante tengo ajuste electrónico con memorias de la posición del asiento este asiento en el que estoy sentado tiene calefacción y tiene refrigeración y voy a repetir así calcado el libreto lo que he dicho sobre esto en otros vehículos usted cuando ve eso en la ficha usted dice ¿para qué yo quiero eso? yo no ocupo eso pero resulta que antier el primer día que me dieron el carro ese aguacero ese frío pongo la calefacción la recibo en mis nalgas y se siente muy bien y de igual forma al día siguiente ese sol porque aquí los climas en esta semana han estado así tan cambiantes oye está lloviendo ayer fue un sol increíble pongo la refrigeración que también la recibo en las nalgas y se siente rico entonces son cosas que usted dice ¿para qué yo ocupo eso? eso me encarece el precio del carro pero después las usa y dice ocupo eso siempre ¿verdad? y son cosas que cada vez vemos más en los autos y tengo la pantalla de casi 13 pulgadas muy buena resolución como se las mostraba ahora y aquí está mi celular como pueden ver conectado al Apple CarPlay sin cable de forma inalámbrica y uno dice wow me sorprendo por eso cuando yo pienso que eso ya debería ser equipamiento básico conectividad sin cable entonces no andas cables rodando por ningún lado cables que te distraigan del manejo vean todo ese tipo de cositas redundan en seguridad y aquí por ejemplo puse el celular en el espacio que corresponde carga inalámbrica del celular y no se mueve no está dando vueltas aquí en la consola central para todo lado eso es lo ideal está muy bien está muy bien bueno recordemos de que tengo en este carro en este Lican Code 01 un motor 2.0 turbo de 215 caballos y 325 newton metros torque en una caja automática la caja automática tiene un pomo de transmisión pequeñito y si yo la pongo en modo manual puedo controlarla yo entonces en un tema de de una ruta con curvas pronunciadas una bajada pues tomo control de la caja y tengo tengo acceso a compresionar a jugar con eso el motor me entrega el torque desde las 1800 revoluciones es decir a bajas revoluciones entonces la entrega de potencia es muy buena siempre que tocas el acelerador el te empuja te empuja muy bien funciona muy bien en el modo Sporting que se diga bueno se llama Dynamic en este caso en el modo dinámico Dynamic él responde muy bien de hecho cuando cambias de Comfort a Dynamic sentís el cambio del comportamiento del motor ahora el modo Comfort y el otro modo Eco son modos que yo recomendaría en este auto utilizar en la ciudad si usted no va a salir del Gang está bien porque en el modo Comfort si se siente un poquito de retraso en el Turbo lo que llamamos Turbo Lag es mínimo pero está ahí en el modo Dynamic eso no existe se va se vuelva completamente y la respuesta del motor es muy buena súper buena de hecho si usted viene y prueba el carro si está interesado en este vehículo y va y lo prueba o sea va a hacer clic inmediatamente con lo que le estoy diciendo porque realmente el motor el motor está muy bien o sea él entrega muy buena potencia me encanta eso ok si usted es de los que validan los reviews porque yo aquí sentado le digo cosas negativísimas del auto de ahí pues es complicado con este carro porque el carro está bien equipado el carro tiene un diseño atractivo tiene 5 estrellas en Euro en Cap recuerden que este auto se vende en Europa desde el año 2000-2001 y si usted quiere ser exitoso en Europa tiene que tener 5 estrellas de Euro en Cap y no solo eso el auto tiene muy alta calificación en protección a pasajeros niños protección a peatones en caso de choque de atropellarlos por ejemplo y también en lo que son asistencias a la conducción entonces tiene 5 estrellas de seguridad no solo eso repito con alta calificación este auto tiene 6 bolsas de aire las asistencias a la conducción están bien equilibradas no son tan intrusivas me gusta que tiene varias alarmas sonoras y que cada alarma tiene su propio sonido es que hay autos que te avisan de todo pero con el mismo sonido entonces llegas al punto en que te confundís y decís ¿qué me está avisando? este tiene una alarma para cada cosa eso me gusta por ejemplo tengo el sensor de punto ciego con la perspectiva luz en los retrovisores tengo el mantenimiento de carril y la alerta de mantenimiento de carril de hecho si me estoy cambiando de carril sin que yo ponga el direccional el auto asume que me estoy quedando dormido o algo así y además de la alerta sonora si me cambio de carril y no se lo indico hay una vibración y una fuerza en el volante para regresar al carril en el que estoy y no es tan intrusiva ¿verdad? el auto está súper enfocadísimo en el confort no me queda duda de que ese es su principal objetivo confort de manejo y confort para los pasajeros segunda fila ya vieron que el carro es amplísimo amplísimo con una cajuela grande también 490 litros entonces como auto familiar pasa la prueba sobradísimo insisto eso es tan fácil como que se siente atrás y lo compruebe como lo hice yo y en cuanto al manejo la suspensión es muy muy confortable realmente en ciudad este es mi tercer día con el carro fui a Cartago vine a Cartago estuve en circunvalación y estaba en el GAN mucho la suspensión pues el recorrido que tiene absorbe bien las irregularidades normales que tenemos en nuestras calles usted ya sabe cuáles son la dirección es sumamente precisa el carro está muy bien hecho en ese sentido el tacto de mis manos con el volante es muy bueno el volante es muy robusto la sensación de materiales de primera calidad te da esa sensación también y además a mí me gusta un volante una dirección en el cual usted perciba en las manos que está sucediendo con las llantas en el asfalto y eso con este carro sucede control de estabilidad control de tracción lo maneje rápido en las curvas yendo y viniendo de Cartago aunque no hay muchas en esa ruta pero él tiene un control del torque inteligente que distribuye la potencia de forma insisto inteligente y eso ayuda mucho en curvas a alta velocidad en no perder estabilidad no derrapar y no sentir el auto inestable ese es otro sistema que tiene el SELICAN COS01 que se me queda para ya finalizar el test drive bueno ah detalle importante el ruido aquí en cabina lo que llamamos insonorización a alta velocidad es buenísimo realmente el carro se siente muy cómodo aquí no escuchas ruidos no escuchas mucho el viento acá eso también redunda en seguridad ese era un tema que percibí desde el primer momento que me dieron el carro sobre todo ayer que dice ruta hasta Cartago y llaman la autopista pero bueno Lincoln Co tiene ahorita tres sucursales City Place en Santana Momento Lindora y Curridabat de hecho ando aquí por Curridabat entonces si usted quiere la prueba de manejo de este vehículo pues nada más se comunica con ellos y la agenda porque siempre es importante si usted está interesado en un carro manejarlo probarlo es la única forma de validar lo que personas como yo que hacemos este trabajo le estoy diciendo detrás del volante Lincoln Co 01 así que bueno hoy como siempre les voy a contar rápidamente una incidencia este carro lo grabamos dos veces ayer ya lo grabamos pero de esos días que todo sale mal entonces tuvimos que repetir muchas grabaciones y aquí estamos pero bueno siempre buscando la mejor calidad en las tomas que hacemos en el video en lo que yo digo aquí detrás del volante y muchas cosas más Juan Carlos Mora hoy en cámaras nuestro camarógrafo de amigo y yo me despido como siempre su servidor amigo siempre Armando Calderón estén atentos para próximamente más reviews de la marca Lincoln Co quedan muchos modelos 03, 05, 06, 09 todos los vamos a probar pronto todo el portafolio de esta marca y ahí les vamos a ir contando cómo nos va así que amigos me encuentro en redes sociales a mí como Armando Calderón ARC Motor y también nuestro medio mundomotorizado.com seguimos a la gente que nos ve en televisión seguimos aquí con nuestro programa vamos a pausa comercial y si está viendo el video en nuestro canal de YouTube gracias por acompañarnos gracias por suscribirse al canal y gracias por ver todos nuestros videos chao gracias por ver el video Gracias.